Bienvenidos a la primera edición de How Radio Christian Music Awards. Y aquí está una celebración con la How Radio 90.9 FM y un reconocimiento de una artista y canción cristiana destacada en 2020. ¡Vamos nominados! ¡Vamos a votar para la buena artista y canción favorita de 2020! Categoría Covers of the Year. ¡Ven a Cristo! Bernice Lauren. ¡Ven a Cristo! ¡ Państpador Rodríguez! ¡Ven a votar para la guardia! ¡Ven a votar para la guardia, y a felicidad! ¡Granvaluation! ¡A abundancia! ¡Ven a votar para la guardia, y a komementa! ¡Apulso BLASTOR RAPE! Muestrame tu gloria Shamiro Anita Muestrame tu gloria The Blessing Sound of Heaven And you're coming And you're going And you're waiting Subiame, escriba vota.howradio.org Iscriba artista e canzone favorito Ultimo dia per votare Da 17.01.2021 E gana donante che l'annuncia Dia 31.01. Ine promedizione di How Radio Christian Music Awards Per massi informazioni Subire la Facebook page di How Radio 90.9.fm